No, que va hermano, los dos vamos a golear porque no tienen el mismo árbitro, ni la misma selección. Hola mis carnales, sean bienvenidos a Gol México, todo el fútbol de aquí de CONCACAF lo vas a encontrar en un solo canal. Como ustedes ya saben, el día de ayer México tuvo uno de sus mejores juegos de estos últimos años, y esto debido al nivel de Panamá, que aunque muchos digan que no es así, Panamá vino con un nivel muy fuerte y espectacular. Panamá vino con un nivel muy fuerte, todos sabemos si tenemos que elegir entre la prensa centroamericana, quizás los más humildes y con mejor corazón por decirlo así, son los panameños. Pocas veces se han referido mal de la selección mexicana o quizás nunca, porque realmente saben perder. Cada vez que perdieron siempre aplaudieron a México, a diferencia de otra prensa como los ticos. Bueno, el día de ayer en Canal 6 estaban transmitiendo el partido en vivo, entonces se presentó un aficionado panameño, donde dijo que la única forma que México podría ganar a Panamá sería gracias al árbitro. México solo puede ganar con el arbitraje. Fueron las palabras de este aficionado panameño, quizás no lo dijo con mala intención, pero igual aquí en el canal te traemos como menosprecio a la selección mexicana. Así que sin más, comencemos. ¿A quién tienes atrás, Enrique? ¿A quién tienes atrás? Ah, caray, a un aficionado panameño. Dile cuánto les vamos a ganar, dile que les vamos a ganar 3-0, Enrique, dile, dile que los vamos a golear. ¿México va a ganar 3-0? No, qué va, hermano. ¿Los vamos a golear? Porque no tienen el mismo árbitro, ni la misma selección. Un saludo a todo el pueblo mexicano. ¿México, dices que nada más ganan con árbitros? Sí, papá, sí. Mírenos, vean los partidos para que vean. Ya es historia, mañana por primera vez Panamá va a ser campeón y vamos a ser un digno representante de la CONCACAF, siendo campeones mañana, es la tercera. Y sí le digo a todo el pueblo mexicano que los amamos en Panamá, que le vamos a cantar. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra en cielito lindo, los corazones. Ahí está mi... Bueno mis tricolores, ¿cómo lo escuchamos? Muchos aficionados panameños creían que iba a haber mano negra en la CONCACAF, pero como ustedes ya saben, no ocurrió así. México gustó y ganó de una forma categórica sin necesitar ayuda del árbitro. Y aquí te traemos el pospartido. ¡Felicidades, pinches mexicanos, veis, que ganaron su Copa de Oro! ¡Ah, mozos! Bueno mi gente, no olvides comentar, recuerda que estás en Gol México, todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones, la Copa América la vas a tener aquí. ¡Suscríbete y activa la campanita!